para vincular vuestro asunto con la aplicación lo primero que debéis hacer es aseguraros de que lo podéis conectar como muy fácil vais a ajustes conectividad y descubrimiento si no lo tenéis activado no podréis conectar así que es muy importante que esto esté en verde el siguiente paso será abrir nuestra aplicación de su punto vamos al simbolito del reloj y buscamos nuestro dispositivo este proceso a veces puede tardar un poco más una vez lo hemos encontrado lo acoplamos una vez nuestra aplicación encuentra nuestro reloj nos pide solicitud para vincularlo con bluetooth aceptamos y nuestra aplicación enviará un código a nuestro asunto simplemente debemos ponerlo y como veis ahora ya tenemos conectado nuestro asunto con nuestra aplicación